Desde la semana pasada se retomaron los martes ciudadanos. Estos días son para que la ciudadanía de distintos barrios y juntas auxiliares se den cita en la presidencia municipal, donde por supuesto el presidente maestro Lorenzo Rivera Nava estará dando audiencias para que les expongan su caso y posterior a esto se busque la mejor solución. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video